Radio es un taller más del Centro de Rehabilitación Comunitaria. Y entonces, a ver, radio lo que nos aporta principalmente es la dinámica del trabajo entre los compañeros, la dinámica de hacer el programa, cómo nos sentimos, cómo vamos adquiriendo experiencia. Esto es incluso más importante que el propio programa de radio. Al final, pues sale un programa, ¿no?, que es lo que escuchan los oyentes cada domingo a las tres. Pero lo que consideramos más importante es lo que hay detrás del programa. Pero bueno, nos va bien, es terapéutico. Y bueno, mi experiencia ha sido muy positiva. Yo empecé colaborando en Radio Nicosía de Barcelona. Estuve con ellos unos ocho meses. Y a partir de ahí, pues, Maika Jiménez, nuestra coordinadora de psicóloga, pues tuvo la idea de hacer una radio, aparte de la de ellos, aquí en Vilanova, que la hemos llamado Radio Nicosía Espa y Barataria. Y bueno, ya hacemos aquí en Vilanova hace unos seis años que estamos en ello. Y de momento no nos va bien. El que desaparezca, el que desaparezca, el estigma. Quizás si la gente ve que somos personas más o menos normales, que hacemos cosas normales y que podemos ser como cualquier otra persona, quizás el estigma baje. O incluso quizás algún día pueda llegar a desaparecer. Es un rechazo muy amargo. Porque tú no quieres desconectarte de la sociedad, en cambio la sociedad quiere desconectarse de ti. Entonces, ese tiro y afloja, a veces las personas enfermas, pues, recaen. Y cuando no, pues, al final lo integras y dices, bueno, mira, yo paso del tema. Y que digan lo que quieran. Yo, sí, como digo yo, hay que tener el alma hecha un callo. Porque si no, te destruyes tú mismo. Se apende por la experiencia. Hay personas que no lo superan. Personas que le suicidan. Personas que caen en locuras muy fuertes. Y hay personas que lo conseguimos sobrellevar y superar. Pero aún así es muy difícil. Pero bueno, vivo una vida normalizada con mi pareja. Tenemos nuestros... A ver, problemillas sociales como todo el mundo, ¿no? Pero actualmente llevo una vida normalizada, sí. Es bueno que se siga haciendo, aunque la gente venga poco o incluso no venga. Es bueno que se siga haciendo para que la gente vea que hay algo ahí que merece la atención de la sociedad. Porque es una realidad que nos puede tocar a cualquiera de nosotros. De ustedes o cualquiera a lo largo de su vida puede tener un trastorno mental. Nadie está libre de esto. Entonces, todo lo que consigamos también es un beneficio para esas personas que actualmente están sanas y que algún día pueden llegar a enfermar o no. O sea, es un beneficio para todos. Tanto para las personas que están enfermas como para las personas no diagnosticadas. Salud. Mente. Soy tu protector inminente. No me gustaría que tuvieras una luz. Prefiero que disfrutes de buena salud. Nuestra mente es una antena que recibe datos para crecer. Tenemos el deber de cuidarla para poder ser. Salud. Salud. Mente. Soy tu protector inminente. Me gustaría regalarte una caracola para que escuches el mar en su interior y te transformes en neón. Mas la vida es misteriosa. Es como una diosa. Como un gran laberinto lleno de entradas y salidas. Como una cortina que cubre una avenida. Cuidado con la luz mental. Es mejor esperar para poder superar y conseguir acreditar. Salud. Mente. Estoy de tu parte. Moviéndome por medio del arte. Mas no dudes de mi intención porque mi vida es un sueño. Un pensamiento imaginario en la mente de un soñador.